Ok, romántico, romántico Soy un ángel, no soy un pillaro, solo soy un hombre Puedo equivocarme, no diré perdón, no soy un maestro Yo no soy perfecto, tengo mis defectos Quiero no tenerlos para ganar tu amor Y es que soy un hombre enamorado de ti Tu corazón, que quiere hacerte feliz Si es que yo me dan ti De galán, renuncio al papel Por un amor así, solo así Mírame, nena, 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 dame una oportunidad Óyeme, pero que te hablo con sinceridad Solo soy un hombre enamorado de ti Solo, solo soy un hombre enamorado de ti Y aunque yo he sido un penandio Porque hace una vida entera Yo renunciaría a todo Si algún día me quisieras Esto será tu manera, igual que soy un hombre enamorado de ti Lo que diga, solo soy un hombre enamorado de ti Y puede ser, y puede ser, que haya vuelto del amor Yo no lo había notado, pero llegaste tú Y con mi guantando, se ha acabado una tona que sí Solo, solo soy un hombre enamorado de ti Vamos a poner más pa' aquí Enamorado de ti Vamos a poner más pa' aquí Yo solamente soy, yo soy enamorado de ti Cuando llegue hoy a aquel día Es que tú serás siempre para mí Y yo seré para ti Y tú serás para mí Vámonos para abajo a ti Y yo soy enamorado de ti Pero vuelvo a repetir Me enamorado de ti Sanzú, ahí Y esto es la aventura La aventura Y esto es la aventura Yo te hablo siempre, jurado con la verdad Dame una oportunidad Dame un poco más, dame un poco más, dame un poco más Solo soy un hombre Ha sido un placer haber estado aquí con todos ustedes, vosotros Fernando Me enamorado de ti Se acabó Y antes me termina aquí Me enamorado de ti Me enamorado de ti Bueno, Fernando Yo te bendiga, papá Muchos años más Gracias, hermanito Gracias, pasada Adiós, mi hermano Le bendimos el viviendo Le bendimos corazón Hasta la próxima, Fernando La Bíblia Hoy Co